Soy un alegre soltero Soy un alegre soltero Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Y para todos los solteros, como yo Me paso de lado a lado, competí con Ernestina Pero he del hombre casado, que no sale ni en la esquina Me paso de lado a lado, competí con Ernestina Pero he del hombre casado, que no sale ni en la esquina Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, y bien lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio sin cuidado, y bien lleno de aventuras No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita no, no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Gózalo R-ray Zúmbale Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo